Yo me recuerdo a mi adolescente, yo la veo a ella, la veo a ella, la veo a ella, la veo a ella, yo tengo como 20 años, sí, sí, yo la veo joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. No sé cuándo es joven, pero no sé cuándo es joven. Gracias. 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 Gracias.